Gracias, presidente. Señorías, frente al olvido y las demoras de ejecución del corredor mediterráneo, nosotros queremos volver a destacar la trascendencia de esta infraestructura. Creemos que es una gran oportunidad, que es una pieza clave para la vertebración tanto territorial como económica de la región euromediterránea. Esta línea ferroviaria debe conectar el sur de la península desde su principal puerto mediterráneo, gracias a Algeciras, pasando por Murcia, Valencia y Barcelona hasta llegar al corazón de Europa, tres mil kilómetros que pueden vertebrar el Mediterráneo, sus ciudades y conectarnos, como digo, con Europa. Esta infraestructura, además, como ya todos sabemos, permitirá que nuestros puertos puedan competir con los puertos atlánticos, a la vez que reducirá el transporte de mercancías por carreteras, contribuyendo de esta manera, como no, a la lucha contra el cambio climático. La Comisión Europea ya definió en el 2011 nueve grandes caminos multimodales en Europa, entre ellos el corredor mediterráneo, con lo cual no es una cuestión regional, no es una cuestión nacional, sino que es una cuestión de carácter europeo, que además debe ser implementada en el horizonte del 2020. Pues bien, todo esto resulta imposible, resulta incompatible con el ritmo actual de inversiones y con la disparatada política de ejecución y de construcción de los diferentes tramos inconexos y discontinuos. Es decir, es incompatible con esta especie de desgobiernos que sufrimos diariamente. Más allá de las desacertadas opciones del Ministerio de Fomento en relación al ancho ibérico frente al internacional o al tercer hilo, queremos destacar algunas cuestiones. Nos encontramos, por un lado, con una muy deficiente gestión de los recursos económicos de todos y de todas. Nos encontramos, otra vez, con el despilfarro económico. El dinero, en vez de ser destinado a paliar las necesidades de movilidad de los ciudadanos y ciudadanas españolas, de las necesidades de transporte de los diferentes y de comunicación de los distintos territorios, se ha dedicado a inversiones ruinosas, a inversiones en infraestructuras sin demandas reales, a infraestructuras fantasmas que solo pueden entenderse y explicarse desde esta forma tan particular que tiene el Partido Popular de decidir lo que es prioritario para nuestro Estado. La situación actual del corredor en la variante del litoral es inadmisible. Únicamente se han ejecutado tramos inconexos y, por lo tanto, es imposible su puesta en marcha. Nos encontramos, por lo tanto, con una ejecución nefasta, incompresible, que no responde a la planificación ordenada y eficaz, que sería lo correcto, lo que haría cualquier Gobierno serio, sino que responde a otras cosas y a otros intereses. Los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años han sido gobiernos que han demostrado una y mil veces que ponen por delante del Estado, de los intereses generales, los intereses partidistas, los intereses económicos de sus amigos empresarios, dueños de las grandes constructoras, ayudando así a engrasar las puertas giratorias que tantas alegrías les dan algunos después de dejar su vida política. En definitiva, siguen manejando a su antojo sin criterios de eficacia y de eficiencia los recursos económicos de todos y de todas. Siguen pensando que España sigue siendo su portijo y siguen alimentando y manteniendo la trama. Y así tenemos los transportes que tenemos. Y así nos va a los ciudadanos españoles y a las ciudadanas españolas como nos va. Disculpen, sus señorías, me atrevería a decir, ya que hablamos de transportes con todo el decoro posible que nos va de culo y sin frenos. Así que necesitamos con urgencia cambios de calado. Necesitamos un nuevo Gobierno al servicio del interés general de la ciudadanía. Creo que solo así se responderá a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas y, entre otras, a las demandas y reivindicaciones sociales y empresariales del arco mediterráneo. Para acabar, explicar y volver a resaltar que estamos de acuerdo con que esta infraestructura es estratégica y es principal. Pero, por otro lado, tampoco entendemos cómo el Partido Socialista, con una responsabilidad, como dicen ellos, histórica en Andalucía, se ha desatendido del puerto de Algeciras y también cómo se ha desentendido de las reivindicaciones empresariales y sociales del arco mediterráneo. Vaya terminando, señorías. Sí, termino. Como ya hemos explicado, hemos interpuesto una demanda que no ha sido aceptada y, por lo tanto, mi grupo lo que hará será abstenerse en esta moción. Gracias. Gracias, senadora Garrido, por el grupo parlamentario de la República.